La Cámara de Comercio de Alicante e INECA han lanzado la voz hoy en Madrid para denunciar la inversión pública estatal en la provincia de Alicante y reclamar que los presupuestos generales del Estado 2023 reviertan la grave discriminación que sufre Alicante desde hace 15 años. En conjunto han comparecido para presentar sus reclamaciones a nivel nacional como parte del plan de acción consensuado entre las tres organizaciones y a través del que se apela a la unidad de la sociedad para cambiar el proyecto de presupuestos. Joaquín ha indicado que Alicante es la peor provincia tratada del país en cuanto a inversión pública estatal. Hoy estamos aquí para defender a la ciudadanía de la provincia de Alicante que realmente no se merece esta situación. Somos la quinta provincia de España en cuanto a aportación al PIB y realmente no percibimos lo que es en inversiones prácticamente en una porción muy pequeña con lo cual no es justo. No es que pidamos más, estamos pidiendo lo que nos pertenece por derecho. Las inversiones en la provincia de Alicante se han ido reduciendo de forma continua desde 2008 cuando alcanzaron un valor de 579,3 millones. Sin embargo, para el próximo año solo hay inversiones previstas de 160,8 millones. Alicante tiene un déficit acumulado de 3.539 millones por no haber recibido las inversiones acordes a la población. Nuestras infraestructuras están obsoletas y desde el 2008 no hemos recibido ninguna inversión de calado relevante. Los presupuestos generales del Estado son la herramienta que utilizan las administraciones para reequilibrar las situaciones de desventaja porque estamos en una provincia que no compite en igualdad con otros territorios y que llegar a la meta nos cuesta mayores esfuerzos porque no recibimos las inversiones necesarias para impulsar a nuestros ciudadanos y empresas. Carlos Baño ha remarcado que el gobierno ha elaborado el peor presupuesto de la historia para la provincia de Alicante y ante esta situación no cabe más remedio que decir se acabó. Por ello se pretende movilizar a la sociedad alicantina para poner en valor el peso económico y población real ya que la provincia precisa de infraestructuras y suelo industrial para seguir creciendo. Lo que necesitamos es, por eso llega un momento que nos hemos cansado, ya llega un momento que tenemos que alzar la voz. Y yo creo que hay corresponsabilidad también en la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana no puede consentir que nos lleguen unos presupuestos así del gobierno de España. No ser justos y no vertebrar la comunidad valenciana es un error. También han hablado de financiación autonómica que sufre la provincia de Alicante como agravante. Por ello han exigido a los partidos políticos que colaboren, que sean responsables y que se impliquen para que el cambio de modelo sea una realidad y sea justo. Además, han incidido en que el nuevo sistema de financiación debe utilizar solo el criterio básico de población ajustada. La escala valenciana en 2023 va a recibir 360 euros menos que la media estatal y 1.156 euros menos que la autonomía mejor financiada. Por tanto, sí que existen autonomías de primera, de segunda o de tercera y, por tanto, existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Durante la rueda de prensa, los representantes de las tres organizaciones han presentado una web para que la sociedad civil se una a esta causa y se sume al manifiesto en defensa del bienestar social de la ciudadanía de la provincia de Alicante, en el que se argumenta el rechazo al proyecto de ley de presupuestos por ser absolutamente contrario a los intereses y al futuro de Alicante. Se ha hecho un manifiesto y va a haber una página web para adhesión de todo el mundo, de asociaciones, de cualquier tipo de corporación, a nivel individual incluso, para que se vayan adheriendo al apoyo de… Se acabó, Alicante se merece más.